¿Qué es lo que le podemos poner? 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 Vale, dos muertos... ¿Qué es lo que le podemos poner? 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 Eso ha sido muy injusto, tío... No, porque ya no sale la actividad. Y si te enganchas arriba, ¿qué has hecho? Ahí. Y tú no vas a escapar, hijo de puta. La verás. ¿Ves? Por si no lo has visto, me ha puesto lo de... Salte. Hay tres. Hay tres almacenes y he hecho dos. Pero aún así, a un puto por culo. O sea, te pierdes un tercio. De la recompensa que podías tener. Nos, en cuanto me salga, pues como todos los almacenes. Tardará un tiempo y en cuanto ese tiempo pase, podrás repetirlo, supongo. ¿Querías ir a por la alarma? Pues toma la alarma. ¿Y esto? ¿Está muy lejos, no? Ah, vale, sí. Puedo subir. Y puedo subir desde aquí. No sé, veía esta ramita tan pequeña y... Esa es la rentable que me busquen, en verdad. Eso sí, la manera de farmear hiperguarras realmente de las misiones esas. En el 4, porque no pudimos hacerlas. Eh... De los que no son RPG, sí. Que, en mi opinión, no debería poder. Porque justamente traiciona a los asesinos. Porque, por un gesto de los asesinos, han matado inocentes. Pero yo que sí. ¡¿Qué tal? O sea, ¿qué tal? O sea... Eh... ¿Cómo en el Odyssey? O sea. ¿Puedo subir? O sea. ¿Qué tal? ¿Quién es el tiempo que te ocurra? O sea. Pero no debería el poder. Porque entonces la tradición de seguir contra los asesinos realmente no tiene ningún sentido. Porque por lo que tradiciona es justamente por eso. Por lo de Lisboa. ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Pos acaso! ¡Campaña naval! ¡Suscríbete al canal! 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 En verdad el sistema de El Odyssey es exactamente igual que el del 4. ¡Oh! hombre a ver lo suyo sería esperarse me encanta porque tengo un montón de barcos por ahí distribuidos el capitán tenemos algo de vela ¡Bergantín, Bergantín! ¡Ah no! ¡El Bergantín es nuestro! ¡Esta mierda Bergantín también tengo que decir! ¡Aprende, novato! ¡Hala! ¡Ves! Ya no hay cañonera si es que le dan un Bergantín a cualquiera últimamente hoy en día no puede ser ¡Uy! ¡Uh! ¡Ese viene a... ¡Bien! ¡Sí! ¡Dame, dame! ¡Ah! ¡Pero! ¡Hombre! Hombre, ¿qué te esperas de una...? ¿Te refieres las de... las que cantan? Hombre, ¿qué te esperas de una canción hecha por marineros de la época? Hombre, ¿qué haces? ¡Arriba, mijo! ¡Ah! ¡ come happen! Ah, por cierto, me he dicho a mí mismo que voy a mejorar el barco solamente cada 100.000 ¿Qué moneda se usa en este juego? Libras Cada 100.000 libras es cuando voy a empezar a mejorar Para tener madera, por si hago cualquier cosa, ¿sabes? Mira el treyjar ese, otra vez Mi barco está lleno, ¿eh? Es que se tiran al mar gélido No, 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 no... ¡Muy!